Buenas tardes. En nombre de la Peña Zaragozista a la Convivencia, gracias por acompañarnos en este acto que viste de gala la exposición conmemorativa de los avispas. Mañana, día 25, el evento llega a su fin y la organización quiere agradecer la buena acogida que ha tenido por parte del zaragocismo. Para esta clausura presentamos a ustedes una emotiva recopilación de música y canciones zaragocistas y contaremos con la colaboración del maestro David Fau al piano. Bueno, contaremos asimismo con la presencia de un verdadero amigo del zaragocismo, el cantante Raúl Belilla, más conocido como Bandido. El repertorio dará cabida a himnos antiguos y canciones de diferentes épocas zaragocistas. Todo aficionado de nuestro equipo realmente es un soñador y como tal desea vivir ese sueño esperado. Por ello, nuestro maestro David Fau quiere abrir esta llamada al zaragocismo con un tema suyo personal titulado Soñar al piano David Fau. Gracias. 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 Escrutando los himnos más antiguos de nuestros orígenes, hemos rescatado una jota que hace alusión a los colores del Iberia Sport Club. Escuchamos una grabación de esa pieza, Jota Iberia. Y a continuación, una jota dedicada al Iberia Sport Club, cantada por la jotera Doña María la Rosa, con Javier Ciurana a la guitarra y Antonio Miguel Serrano a la bandurria. Gracias. 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 La historia de los himnos zaragocistas nos lleva a 1936, de donde data el primer himno de la historia del Real Zaragoza, con letra de Abad Tardez y música de Enrique Sapetti. Gracias. Desgraciadamente, no podemos ofrecer esta audición, ya que con el paso del tiempo se ha perdido y ni siquiera los familiares la conservaron. Ya en 1951, con letra de Otín Brunet y música de Gracia Soria, nace el segundo himno zaragocista, conocido con el nombre de Los Leones de Torrero. De él, conservamos la letra que dice así, en voz de Raúl Belilla, bandido. Aplausos. ¿Esta es la afición de Zaragoza? Tenemos el corazón a prueba de bombas, eh. Pero somos la mejor afición. Lo sabemos. Bueno, os voy a leer este himno, lo que es la letra. A ver qué os parece. Sobre el verde terreno, once leones defienden el escudo de Aragón, mientras tiemblan las ganadas de Torrero, repletas de entusiasmo y emoción. La victoria siempre nos alboroza porque sabe a laureles bajo el sol. Y es un beso de triunfo al Zaragoza, se grita con entusiasmo, ¡Gol! Nuestro esfuerzo siempre unamos y el Zaragoza vencerá. No revelar en la lucha conseguida, este esfuerzo nos llevará a triunfar. Y el tesón de la tierra aragonesa nuestro paso seguro marcará. ¡Adelante, muchachos, adelante! Nuestro equipo nunca se quedará atrás. Zaragoza siempre triunfante, mientras se huga la afición cantar. ¡Ale, Zaragoza! ¡Ale, Zaragoza! Bueno, Luigi va a poner ahora una música de fondo al cual vamos a cantar todos y todas. ¡Venga, todos! ¡Ale, Zaragoza! ¡Venga, como si estuviéramos en la Romareda! ¡Ale, Zaragoza! ¡Ale, Zaragoza! ¡Ale! ¡Ale, Zaragoza! ¡Esa es la afición del Zaragoza! ¡Sí, señor! ¡Ale, Zaragoza! ¡Ale, Zaragoza! ¡Ale, Zaragoza! ¡Ale, Zaragoza! ¡Sí, señor! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bravo! En 2015, nuestro amigo David Fao se fijó en los colores azul y blanco para poner sonido a una composición propia. Dada la belleza de las voces e instrumentos musicales que la interpretan, hemos optado por presentarles esta audición para que puedan disfrutar mejor de ella. ¡Azul y blanco! Con la afición que aplaude a cada instante ese cariño que brinda la ciudad, el Zaragoza que a todos ilusiona va a convertir nuestro sueño en realidad. Azul y blanco son nuestros colores, los jugadores los visten con pasión, saltan al campo con furia y valentía para hacer al Zaragoza campeón. ¡Azul y blanco! ¡Azul y blanco! ¡Azul y blanco! ¡Azul y blanco! Un sentimiento que nos llena de emoción. ¡Azul y blanco! ¡Azul y blanco! El Zaragoza, una escuadra consolera que los rivales no pueden derrotar. Los jugadores se sienten arropados por la afición que no deja de animar. En el estadio donde han las banderas, como Sauna lo vamos a lograr. Haremos grande a nuestro Zaragoza, ¡qué maravilla por su forma de jugar! Real Zaragoza, de los equipos de España es el mejor. Real Zaragoza, un mismo escudo para un solo corazón. Real Zaragoza, porque jugamos con orgullo y con honor. La victoria llegará y la grada cantará, Zaragoza eres mi amor. Zaragoza eres mi amor. En el Festival de Canción Deportiva allá, por 1964, aparece un himno zaragocista con letra de Molina y música de Tejel. El título era Ra, Ra, Ra. Quedó en segundo lugar del festival y defendió esta canción, Pilarín Las Heras. Suena así. Porque tenemos, tras mía y solera, siempre en el fútbol español planta con banderas. Y nuestro equipo, con sus leones, tienen detrás a la afición de todo Aragón. Y nuestro equipo, con sus leones, tienen detrás a la afición de todo Aragón. El Zaragoza vencerá. Puntos y goles, nobles victorias, el Zaragoza logrará sumar a su historia. Cuando en casa, jugando fuera, sus hinchas siempre sin cesar así cantarán. Ra, Ra, Ra. Zaragoza chutarán. Ra, Ra, Ra. Zaragoza vencerá. Ra, Ra, Ra. Ra, Ra. Ra, Ra, Ra. Ra, Ra, Ra. Que zúmbale, que zúmbale, que zúmbale al balón, que chútale, que chuta, que chuta y mete a caldo. Ra, 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 Ra. Zaragoza chutarán. Ra, 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 Ra. Zaragoza vencerá. A nuestra ciudad se le conoció con el nombre de César Augusta. Bajo esta denominación, el maestro David Fau nos regala en el día de hoy este tema. César Augusta por David Fau al piano. Aplausos. 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 Algunos de ustedes han vivido momentos de ilusión en la Romareda. En ese escenario, antes de cada partido en el año 1973, sonaba otro himno zaragocista con letra de José María Ferrer y música de Álvaro Sebastián, su título sin reblar. ¡Vamos todos a cantar el equipo y la visión! ¡Aupa! ¡Aupa! ¡El Zaragoza! Es el grito decisivo que nos brota en la pasión. ¡Aupa! ¡Aupa! ¡El Zaragoza! Es el templo deportivo de la tierra de Aragón. ¡Vengan goles! ¡Vengan puntos! ¡Ya llegará campeón! ¡Aupa! ¡Aupa! ¡El Zaragoza! Es el grito decisivo que nos brota en la pasión. ¡Aupa! ¡Aupa! ¡El Zaragoza! Es el templo deportivo de la tierra de Aragón. ¡Vengan goles! ¡Vengan puntos! ¡Vengan puntos! ¡Ya llegará campeón! ¡A luchar sin reblar! El himno actual nace en 1986 y hace algunos años nació una versión rock gracias a nuestro amigo bandido. Su zaragocismo quiso dejar una nota musical que llegara a nuestros oídos. Himno del Real Zaragoza, versión rock por bandido. Bueno, ¿qué os está pareciendo? Bien, ¿no? La verdad que sí, que os quería pedir un fuertísimo aplauso para toda la gente que ha organizado esto. A Peña La Convivencia, el Luigi, que le tenéis que hacer un monumento ahí en la Romareda, que aparte sea arreglar el césped para que los jugadores de esos que os envíen. Por favor, un fuerte aplauso para ellos, de verdad. Creo que no ha funcionado así en ningún equipo. Bueno, como ya ha dicho mi amigo, pues bueno, vamos a cantar el himno este que todos conocemos, que me atreví a hacerlo un poquito más marchoso. para animar los partidos. Así que cuando quieras, Luigi... La Romareda vibrará y el Cachirulo saltará como un gigante es el equipo aragonés. El Zaragoza es la afición con once grandes del balón y una leyenda con troferos al mejor. Aúpa Zaragoza, arriba ya vencer, palmadas al viento, que gritan ganaréis la raza en el juego. Dobleza y el Cachirulo de nuestro Zaragoza. ¡A ganar, palmas al dar! ¡El Zaragoza va a ganar! ¡A ganar, a ganar! ¡El Zaragoza ganará! ¡A ganar, a ganar, a ganar, a ganar! Gracias, Juan Dido. Todos deseamos que nuestro Real Zaragoza pueda retornar pronto a Primera División. En 2015, el maestro David Fao nos dejó esta obra con el deseo de que pronto sea una realidad. Les ofrecemos esta audición. ¡Nuestra canción! ¡El Zaragoza ha vuelto a Primera División! Las torres en final brillan más altas que el sol. Hoy el Zaragoza ha vuelto a Primera División. Partido tras partir, luchando sin cesar, aplausos en la grada porque vamos a rifar. Hoy el Zaragoza ha vuelto a Primera División. El Zaragoza ha vuelto a Primera División. Venga el optimismo, todos sus colores es el crudo y sonores real, dar gozos al fin, al mes el marido, sueñas de una nueva yacidad. Venga el optimismo, toda esa alegría en la ciudad, llega las sonrisas al escudo, campeón, doy señorío, un canapón. Venga el optimismo, grandes emociones, ya no siente felicidad, gracias a mi corazón, mis desregas y andas, la incendia, leyendas del valor que no se puede olvidar. Venga el optimismo, la música y el de también y más, leyendas del valor que no se puede olvidar. Venga el optimismo, el pueblo hacido la división, la romana cantará nuestra canción, la romana cantará nuestra canción. Apenas seis meses de existencia, tuvo un himno creado en 1985 con letras de Arregui y música de Villanueva. Gracias al trabajo de unas personas de esta organización, hoy podemos contar con un breve trabajo compuesto por David Fau. La letra dice Aupa y más aupa sin desmayar, nuestro fútbol ha de aspirar a campeón, todos unidos seremos fuertes, cantaremos todos con ilusión. Y así estará nuestra región, más orgullosa de su león. Aupa y más aupa en Zaragoza, aupa y más aupa todo Aragón, que cuando vienen del campo vienen cantando. Aragón, Aragón, Zaragoza campeón. ¿Por qué vienen tan contentos los seguidores? Aragón, Aragón, Zaragoza campeón. Aplausos 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 Os quería decir que lo que voy a tocaros ahora es esta letra que hemos leído ahora, que me la proporcionó Luigi, la consiguió. La música, al parecer, se perdió, no había forma de conseguirla y yo hice una especie de melodía acoplada a la letra que veis hoy. Aplausos 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 Campeón de Copa en España y campeón de Copa de Ferias en Europa. Unos navarros conocidos como los Anayac quisieron homenajear a ese gran equipo creando un tema llamado Alirón al Zaragoza, que suena así. Alirón al Zaragoza 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 Así en 1975 El profeta de Albacete nos dejó una mezcla de Sevillana y Jota en reconocimiento al equipo aragonés suena así Alirón al Zaragoza Alirón al Zaragoza Alirón al Zaragoza Alirón al Zaragoza Alirón Alirón al Zaragoza 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 ¡Gracias! Hemos querido dejar, para finalizar este encuentro de zaragocismo y zaragocistas, nuestro himno actual. Nació en 1986 con letra y música de Juan Notario. Su título, ¡A ganar! Y gracias al maestro David Fau, lo escuchamos al piano. ¡A ganar! ¡Gracias! 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 Y luego, simplemente agradecer vuestra respuesta ante este trabajo y, sobre todo, muchas gracias por acompañarnos con este proyecto y, lógicamente, por transmitir junto a nosotros el zaragocismo. ¡Gracias! 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 Bueno, quiero dar ya los últimos coletazos de esta exposición. Se celebra la clausura un día antes, porque mañana juega nuestro Real Zaragoza, entonces habría que hacerlo hoy. ¡Gracias! Muchas gracias a todos. Si tenéis alguna duda sobre la exposición, estamos aquí un poco los responsables. Cualquier pregunta, aprovechad. Muchas gracias a todos y nos vemos en el centenario de los coletes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!